¡Hola a todo el mundo! Yo soy Adrià y ¡Bienvenidos a Estocolmo! De hecho, bienvenidos al segundo día de Estocolmo porque llegamos ayer y bien, aterrizamos en Arlanda Aeropuerto con la Terminal 2 cogimos este autobús que estáis viendo por pantalla mi recomendación es que cojáis el día antes, si queréis, los billetes de ida y vuelta por Internet primero, porque hay descuentos y salen más baratos y segundo, porque nosotras al momento de salir del aeropuerto ya estaba allí esperando había una gente que no la dejaban subir porque no tenían el billete comprado y le dijeron que se tenían que esperar 10 minutos, tampoco es gran cosa, pero bueno y como nosotras sí que habíamos comprado el billete antes pues entonces no tuvimos ningún problema en coger el autobús en ese momento otra de las ventajas de este autobús, igual que la Arlanda Express, que es el tren llegan a Setterminalen, la última parada Setterminalen es una estación enorme, enorme de autobuses, trenes, metros hay un centro comercial dentro, o sea, es como un pequeño pueblecito entonces allí compramos el ticket de metro de 72 horas para que lo tengáis en cuenta, el ticket por días es el de papel el ticket que va como la Easter Car, que es una tarjeta de plástico y se carga es de plástico, por tanto la de papel sólo se puede comprar en la información turística de allí y en algunas tiendecitas, nosotros aprovechamos ir a la formación turística para preguntar, para coger un mapa y para comprar el billete este que os digo y luego ya vinimos al hotel el tema del alojamiento en Estocolmo es para hacer un vídeo aparte resumiendo, decidimos quedarnos en este hotel porque está construido en un edificio del siglo XVII y yo dije, ¿cuántas veces yo voy a tener la oportunidad de hospedarme en un hotel de estas características? ¡Suscríbete al canal! y como nos estamos alojando en el centro, centro, centro pues ayer a la hora que llegamos nos fuimos a buscar el restaurante para cenar porque cenan a las 6, como en Alemania, si os acordáis y aprovechamos para ver gamblastán así un poquito de noche y es súper chulo, me lo esperaba más grande porque de repente estamos a cuatro pasas del Palacio Real estamos aquí en la esquina y entonces dije, ¡ah! ya estamos aquí y comimos súper bien en un restaurante que también os voy a dejar en el blog de instantesdetiempo.com y ahora nos vamos a desayunar y también a ver un poco esto conmigo ¡Vamos! 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 Hola chicos una de las cosas para disfrutar de Suecia es el volumen en todos sitios y necesitamos una cafetería está bastante llena y este es el volumen que hay me recuerda mucho el viaje a Cardiff entonces estamos haciendo tiempo porque hasta las 10 no abren los centros turísticos o muchas cosas, las tiendas tampoco, cafeterías y los horarios de invierno, los fines de semana son de 10 a 4 de la tarde y entonces vamos a aprovechar para tomar el segundo café del día La Biblioteca Pública de Estocolmo es un edificio cilíndrico diseñado por el arquitecto sueco Erich Gunnar Asplund La biblioteca fue terminada en 1928 se trata de uno de los edificios más notables de Estocolmo y una de las obras más importantes de Asplund Os la presenté cuando estuvimos confinados en casa hablando sobre las muy mejores bibliotecas del mundo y esta era una de ellas premiada arquitectónicamente ya sabéis que en Suecia hablar de cultura es hablar de muchísimas cosas y entre ellas tienen escuelas de arquitectura muy importantes entonces me he escondido en este pequeño teatro que tienen estamos en la zona de niños de momento no hay mucha gente y el edificio en sí, no solo la sala oval es estigna de ver también he visto que hay muchos sitios aquí en Estocolmo que tienen para poder dejar tus libros o coger libros, o sea, como bibliotecas en la calle por decirlo en buena manera y justo aquí delante hay un local donde tienen la caja o el armarito donde se cogen y se dejan los libros es una maqueta de la biblioteca decorada también por dentro muy chula y hay como mucha tradición de libros y una de las cosas que me hacía mucha ilusión de venir a Suecia era ir a un H&M o a un IKEA entonces he buscado el gran almacén IKEA y está a las afueras, muy a las afueras de la ciudad y no voy a perder tanto tiempo para ir pero lo que sí que tienen en Estocolmo es este IKEA donde es una pequeña tienda ahora veremos he visto como que se ha convertido en un punto de visita obligatoria en la ciudad otra cosa que estaba pensando en comentaros es que nos estamos relacionando en inglés y que muy bien, la mayoría de gente habla en inglés y bueno, después de la visita a este fantástico IKEA nos paramos en una especie de cafetería que se llamaba Art Bakery pero realmente, aparte de ser una cafetería podías ver dónde trabajaban podías pedir que te hicieran desde pasteles a canapés o lo que fuera y de allí nos fuimos al mejor H&M que he estado en todo el mundo ya sabéis que H&M a veces se emplaza en edificios emblemáticos y muy chulos pero además este, que está en el centro de Estocolmo tiene una sección para reparar o customizar la ropa que allí te compres luego hay una zona donde puedes alquilar un vestido y te lo ajustan para una ocasión especial por ejemplo en otra esquina tenían estos armarios donde puedes recibir tus paquetes online abajo en la zona de comprar cosméticos podíais comprar no solo de la marca H&M sino que había un estante para L'Oreal otro para NYX por ejemplo y también tenían un salón de manicuras me pareció increíble la verdad una de las recientes cosas que se pueden hacer en Estocolmo es visitar el Avicii Experience que está justo delante del H&M que acabamos de visitar y de la habitación que hemos visto de su casa paso a trabajar en esto son carísimos Tim Berling, más conocido como Avicii fue un DJ y productor sueco a los 16 años comenzó a publicar sus remixes en foros de música electrónica lo que le llevó a su primer contrato discográfico alcanzó la fama en 2011 con su sencillo Levels y lo que nos proponen aquí es cantar Wake Me Up que es en el estudio original donde se grabó Tim se retiró de la gira en 2016 debido a problemas de salud como consecuencia del estrés y la mala salud mental durante varios años aquí es muy chulo porque hay dos salas una de ellas es donde explican que Tim se introdujo al budismo después de pasar mucho estrés y esta sala te recrea el estrés que él estuvo pasando de hecho hay tres pantallas y el resto de salas son espejos el 20 de abril de 2018 se suicidó por desangramiento fue enterrado en el 8 de junio en su ciudad natal, Estocolmo y su primer álbum póstumo titulado Team fue lanzado el 6 de junio de 2019 en el blog de instantesdetiempo.com os he dejado mis 5 lugares favoritos de este viaje a Estocolmo también os invito a seguirme en todas mis redes sociales y en especial a la aplicación de TikTok donde me he animado mucho a hacer estos vídeos cortitos donde os he hecho algunos avances de este viaje y también contenido exclusivo y por último os invito a suscribiros al botón rojo de aquí abajo para que no os perdáis las siguientes partes de este viaje de hecho el domingo que viene vamos a estar viendo el Palacio Real el Museo de Historia, incluso el Metro de Estocolmo entre muchas otras cosas y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo manita arriba, suscribiros y compartid y nos vemos la semana que viene con más Estocolmo ¡hedea! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina